La diversidad de deportes hoy en día es amplio y para todos los gustos, en el que los que tienen que ver con contacto físico son los más demandados en la mayor parte del mundo. Tal es el caso del rugby, el cual actualmente cuenta con una fuerte cantidad de equipos a lo largo y ancho del mundo. Este deporte nace en Inglaterra, en una de las escuelas más conocidas en el país llamada rugby. Según menciona Luis Alfonso Ortiz, quien se desempeña en segunda línea y es asistente de entrenadores dentro de los equipos. Este deporte es más antiguo que lo americano, se fundó en el siglo XVIII, como te conté, en Rugby Inglaterra, en un colegio. Nace del fútbol, había un juego de fútbol y en dicho juego un jugador, Weverellis, decide agarrar la pelota e irse contra todos los jugadores tacleándolos. Ahí, en esa escuela, empieza a nacer este deporte. Lo que hace diferente el rugby del fútbol americano es que en este deporte solo se hace un tacle, que significa abrazar y caer, sin necesidad de chocar, logrando obtener menos lesiones entre los jugadores. El rugby clásico o rugby union es de 15 jugadores contra 15 jugadores, en una cancha de dimensiones iguales que las de fútbol. Sin embargo, existen otros dos formatos oficiales, el 10 contra 10 y el 7 contra 7. En este momento estamos en un torneo de 7 contra 7. Es igual en una cancha con las mismas dimensiones de fútbol y el que sea 7 contra 7 implica que es un rugby un poco distinto al 15 contra 15. Es más rápido, es más ágil, de mayor explosividad. Mientras que el 15 contra 15 hay más contacto, hay más golpe, por lo mismo que hay más jugadores sobre la cancha. Esos son los tres formatos oficiales por la International Rugby Board, que es la FIFA del rugby, con sede en Irlanda. Para poder formar parte de un equipo es necesaria la unión, porque en el rugby no importa el cuerpo, la edad, estatura y si se tiene o no experiencia. La unión lo hace todo, según recalca Luis Alfonso. Si tú tienes un equipo unido, unido en entrenamientos, unido en cervezas después de los entrenamientos, unido en fiestas, unido en las buenas y en las malas, vas aprendiendo tanto a taclear mejor como a recibir tacles mejor. Se juega mucho en conjunto, aunque solo un jugador trae la pelota, si uno la trae, siempre debe traer uno o dos jugadores al lado. Y si yo voy a taclear, siempre debe ver otro jugador conmigo tacleando, unión. Si no estás unido con tu equipo, no vas a tener la principal característica. Después de eso, al ser un deporte de alto rendimiento, necesitas mucha condición física y por supuesto que te guste el golpe. La pelota utilizada en este juego es similar a la de fútbol americano, con la diferencia en que esta es más grande, tiene forma ovoide, igual que la de fútbol americano, pero con la gordura de un balón de fútbol sóccer, siendo un poco más complicada agarrarla con una sola mano, teniendo forzosamente que utilizar las dos. Además de que su bote es muy complicado, pues no se sabe hacia dónde se dirigirá al momento de tocar la cancha, teniendo que estar al pendiente y concentrado de los movimientos. La edad recomendada para comenzar a practicar el rugby es a partir de que un ser humano pueda mantenerse de pie, caminar y con la capacidad de sostener una pelota. Actualmente en Ciudad Juárez existen solo dos equipos que pueden recibir a sus integrantes a partir de los 15 años. Aquí en Ciudad Juárez el equipo que jugadores de menor edad pueden recibir son guerreros y son halcones, que ellos pueden recibir desde 15 años, 15 y 16 años. Pero en otros países existen ligas por supuesto infantiles, desde los 5 o 6 años y hasta ligas totalmente veteranas de gente de 40 y 50 años. Como todos los deportes existen los riesgos, por lo que es importante mantenerse al pendiente de todos y cada uno de los movimientos que se hacen y que los contrincantes harán, ya que un movimiento en falso podría ocasionar una lesión de consideración. Riesgos físicos como cualquier otro deporte. Al final estás compitiendo, hay tackle, hay un poquito de rudeza, de violencia, eso es cierto, pero eso lo tienes que complementar con buenos entrenamientos, con gimnasio. Al final de esto se trata el deporte, las lesiones te pueden pasar en fútbol, en básquetbol, no importa. Lo que necesitas, pues es condición, es seguir a entrenar, es aprender a jugar, aprender a tacklear. En el rugby se entrena mucho el tackle, quiero insistir en algo, el tackle en el americano es un poco el choque. Aquí no puedes hacer eso, necesitas siempre bajarte y el tackle de los hombros para abajo, quitando el centro de gravedad, agarrando al jugador y yéndote contigo al suelo. Aprender la teoría del rugby va a evitarte lesiones. Existen métodos importantes para jugar de manera correcta y adecuada el rugby, según lo mencionó el entrenador Luis Alfonso. Con imágenes de Omar Polito para NET, Información Total Multimedia, les informó Mónica Delgado. ¡Suscríbete al canal!